Y bien, para el video de hoy, nuestros amigos de Surface Screen Recorder nos han pedido, bueno, hablar un poco de lo que viene a ser su grabador de pantalla y es que lo he estado testeando y realmente me parece una muy buena alternativa para personas que, bueno, deseen algo sencillo pero que a la vez les permita grabar la pantalla de su computador, también grabar lo que es la webcam, grabar el audio y por supuesto, tener la posibilidad de grabar desde un micrófono. Entonces, si lo tuyo es dedicarte a tutoriales, dar clases, grabar conferencias y demás, puede ser una muy buena alternativa, eso claro está y ya vamos a proceder a ver cómo se utiliza. Cabe resaltar que aquí vamos a encontrarnos con lo que vamos a poder utilizar en su versión gratuita y también tiene una versión de pago, eso es importante recalcarlo porque, bueno, luego hay personas que me dicen que lo probaron y resulta que era de pago, entonces, bueno, lo dejamos claro de una vez, vamos a hacer uso de sus versiones y ya por supuesto que si quieres una que sea completamente gratis en el canal, he subido ya otras alternativas así que te invito a echarle un ojo a esos videos. Una vez descargamos el programa, lo que vamos a hacer es proceder a la instalación y en un segundo continuamos. Y bien, aquí ya tenemos instalada nuestra aplicación y vemos que podemos elegir la opción para grabar pantalla ya sea pantalla completa, podremos seleccionar tan solo una región de la pantalla vamos a poder activar lo que es nuestra cámara web y aquí tenemos la opción de sonido para grabar lo que es el audio, ya sea del PC y también el audio del micrófono si queremos el sonido del sistema le vamos a dar aquí si queremos que se grabe el sonido del sistema, es decir, el sonido interno y a su vez el micrófono, pues vamos a activar acá y por aquí configuraríamos el micrófono que queremos que se grabe desde aquí el menú audio podemos utilizarlo únicamente para grabar lo que sea voz y aquí podríamos usarlo para grabar únicamente lo que viene a ser cámara web en ese momento pues la tengo deshabilitada, vamos a dejarlo por aquí y bueno, aquí en nuestras configuraciones nos vamos a encontrar en primer lugar donde se van a guardar las grabaciones que se hagan el idioma del programa claro está vamos a poder seleccionar un formato de salida aquí tenemos varias opciones, sin embargo MP4 pues siempre es la más utilizada la calidad de nuestro video puede ser SD que sería como la calidad más baja HD que es la predeterminada y original que sería de mucha más alta calidad podemos seleccionar los fotogramas que queremos que se grabe y bueno, en este caso podemos ver que hasta 60 nos permite pero lo vamos a dejar en 30 en este caso tenemos la visualización de espejo de cámara cuando estemos utilizando lo que es nuestra webcam podemos hacer también uso de la aceleración de GPU tenemos aquí para la grabación de audio los formatos MP3, HQ, la tasa de muestreo y aquí hay algunos atajos que podemos predeterminar tanto para iniciar o detener la grabación pausar o reanudar la grabación, hacer una captura de pantalla también si queremos que se nos muestre el mouse mientras hacemos la grabación y una cuenta atrás cuando vamos a comenzar a grabar me parece que eso es lo básico que debe tener un programa como esto podemos incluso fijar una para automática aquí tenemos para ver la lista de videos que hayamos grabado y realmente pues es algo muy sencillo pero que cumple a cabalidad con lo que dice prometer entonces pues bueno, desde ahí es una muy buena alternativa desde luego pues te dejo anclado el link el enlace directamente de la página web en la descripción por si te interesa probar este programa y bueno, realmente espero que te sea muy útil recuerda que también en este canal compartimos muchas otras alternativas tanto gratuitas como de pago entonces te invito a que le eches un vistazo y si el video te fue de interés te invito a que lo hagas con un gran like deja tu comentario y ya nos estaremos viendo por allí en un próximo video esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima los quiero